En la vida campesina se llevan a cabo diversas actividades que complementan la economía y que permiten la sobrevivencia. La producción agrícola es el pilar, pero hay otras actividades paralelas como la artesanía, el comercio, la ganadería, la producción de mezcal, la migración o la cría de animales de traspatio para el autoconsumo o la venta. En la mayoría de las casas y patios campesinos se crían animales rancheros. Casi en todas las casas hay aves de corral, como gallos, gallinas, pollos. El guajolote también es apreciado por su sabrosa carne, de repente en un molito o para alguna celebración. Hay personas que los crían para vender ahí mismo, en la comunidad. Los animales de traspatio son criados principalmente por las señoras, que están más tiempo en los hogares. Ellas los cuidan y también los administran. Son ellas las que los sacrifican para hacer algún sabroso guiso. Engordar un puerco también es una actividad que además de alimentar a las familias, puede ser un ahorrito. Tener chivos también es un negocio para las familias, además de su carne y su caca, que es un excelente abono para la milpa. En muchas casas, los encargados de cuidar los chivos son los niños y jóvenes. Los ganados medianos y mayores, como los caballos, mulas y burros, se ocupan para transportarse, cargar productos o arar la tierra. Son responsabilidad de toda la familia, pero sobre todo de los señores que son quienes los manejan. Algunos compas tienen sus becerros y reces como un patrimonio vivo, que los puede sacar de algún apuro. Otros tienen yuntas de bueyes que ocupan en el campo. Los animales de rancho son una parte importante de los patios, huertos y territorios campesinos y un complemento de la economía y la alimentación de las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!